Amigos de la quintera Lucha Libre, el mismísimo Chicanito, Chicanito, cuánto esfuerzo, cuánta labor, grandes rivales los de esta noche, ¿no eres el ganador de esta copa? Sí, me tocaron jóvenes, personas con mucho talento, con mucha trayectoria en este medio, como es el hijo del bandido, como tonativo, como Rocky, que es un luchador nuevo que va empujando también, Golden Boy, Golden Boy también es un joven que va empujando, Super Boy, mini vikingo, la verdad fueron unos grandes rivales, me dio mucho gusto, me quedo con un gran sabor de boca en esta lucha, aparte de salir con el trofeo, me quedo con un gran sabor de boca porque le mostré y demostramos todos de que estamos hechos. Se vuelven complicadas este tipo de batallas, lo dices por la diferencia de pesos con algunos gladiadores. Claro que sí, somos tres flaquillos ahí, mini vikingo, Golden Boy y su servidor Chicanito, pero creo que eso no nos opuso, no nos detenió en este momento, no nos detuvo para salir adelante, creo que quedamos los tres finales. Y se dio el resultado, se dio el resultado de la juventud, con la mano en alto, la verdad, me encantaría una revancha con el mini vikingo y, ¿por qué no? Un triangular con Golden Boy. Lo dices, es un duelo que ya pide el público, ¿no? En contra de mini vikingo, un mano a mano, hoy tuvieran la oportunidad de enfrentarse directamente, pero la gente quiere algo más entre ustedes dos. Claro que sí, no sé qué puede salir de esto, puede salir una buena rivalidad o una dupla perfecta, ¿no? No lo sabemos, pero estoy abierto a las oportunidades y espero para adelante, homs. Como siempre, muchísimas gracias, muchas felicidades, Chicanito. Gracias a ustedes, homs.